¡Ya llegamos! Él es Alfredo Ella es Eliali Y esto es... ¡Al FELIX! ¡Hola FELIX! Pues a continuación vamos a hablar sobre Steven Universe ¡Por fin! Así es, finalmente Steven Universe que quedó como en el limbo La serie no sabíamos haber terminado O sea, ¿qué es lo que iba a seguir? Y nada más había anunciado esta película Pero es una película que no han dado casi nada de detalles Simplemente se sabe que va a salir este año Para... ¿Otoño? Otoño Para otoño de este año Pero hasta ahí Pero de repente está pasando ahorita el Annecy Festival Que es un festival de animación muy muy pero muy importante Y ha empezado a sacar varias noticias Entre ellas ya salieron los primeros episodios de Amphibia Gracias a eso El trailer de The Owl House también Que ahí tenemos un análisis por si quieren checarlo Por ahí lo vamos a dejar Exactamente Pero bueno, además de eso también hubo noticias de la película de Steven Universe Y ahora sí ya nos empiezan a dejar No nos dicen mucho Pero ya nos empiezan a dejar entrever más o menos por dónde va a ir el futuro de la serie Yo creo que puedo decir con seguridad que ya más o menos tengo una idea de hacia dónde va la serie Y bueno, encontremos unos artículos en unas páginas que algunas sacan como una sinopsis de la película Aunque, o sea, creo que no es confirmado tal cual No sé si tomarlo como 100% real Ni siquiera sé si son sinopsis tal cual Porque no te cuentan bien por así decirlo de qué va a tratar Sino como que más o menos de una idea Tienen como unas pinceladas Tantita en la superficie De qué y por dónde y así, ¿no? Pero muy leve la verdad Pero bueno, vamos a leer esta sinopsis Y ya traducidas al español La primera dice Steven piensa que su tiempo defendiendo la Tierra se ha acabado Pero cuando una nueva amenaza llega a Ciudad Playa Steven enfrenta a su rato más grande hasta el momento O sea, súper en vivo, ¿no? Sí, es como que ya terminó todo en la serie Pero surge otro problema Es lo único que dice Obviamente se están refiriendo Por este problema se están refiriendo a la gema que aparece en el tráiler Con forma de corazón invertido Y pues a mí me da risa que Me acuerdo de la sinopsis de Change Your Mind También era como Steven enfrenta su mayor reto hasta el momento, ¿no? Que se refiere a Diamante Blanco Y ahora otra vez Y ahora otra vez su mayor reto hasta el momento ¡Qué rayos! O sea, esta gema va a ser más difícil Que Diamante Blanco Eso es lo que parece O sea, todo lo que vimos en Change Your Mind Pues no se compara con lo que vamos a ver en la película Según lo que dice este artículo Según, según Ah, no creo Yo creo que nada más para meterle salseo ahí y ya, ¿no? Yo creo que sí, pero no sé O sea, a ver qué tal Yo estoy emocionado Luego nos dicen algo muy interesante Que dice La historia se sitúa específicamente después de los eventos de Change Your Mind Y esto está muy interesante porque ya nos da una idea El que diga la palabra específicamente después de Change Your Mind me da a entender pues como inmediatamente después O sea, cuando se van las diamantes y Steven está ahí tocando la cancioncita ¡Pum! Ya vemos lo que pasa inmediatamente después de eso, ¿no? Pues puede ser, o sea, está muy curioso que hayan usado esa palabra específicamente Aunque pues también se refieren a que, pues no sé, tal vez sucede después de los eventos de Change Your Mind Como meses después, vuelvo a decir, ¿no? Ajá, bien saben No estamos muy seguros como por dónde iría Pero sería muy interesante que empezara justito después de Change Your Mind Como, ay, ¿qué onda? Lo que sí es que nos especifican que es después de Change Your Mind Significa que podemos ver a gemas corruptas que ahorita ya fueron curadas Verlas hablar, ¿no? A Pixar, todo eso dirías Igual podemos verlas, ¿quién sabe? También creo que vamos a poder ver al Dars Ahorita que ya tiene poderes y ya está en la Tierra ¿Cómo se va a desarrollar ahora, no? Con poderes Claro, claro, ¿no? Y las Off-Colors también Las Off-Colors Que están ahí en la Tierra Y ahora sí, ya finalmente siendo parte de las First Albums Interactando con, pues ahora sí, la familia muy grande que ha formado Steven Con todas las gemas que ha rescatado Esto más o menos lo hemos visto un poquito en los cómics que han salido recientemente Justo a partir de que salió Change Your Mind Los cómics empezaron a tomar en cuenta historias después de los eventos de Change Your Mind Pero estas historias no son canónicas Hay que tener mucho en cuenta eso Los cómics son hechos por otros artistas y por otros escritores Y no están relacionados con el Crewniverse Por lo tanto, a diferencia del juego, por ejemplo, de Save the Light y Attack the Light Esos juegos sí están relacionados con el Crewniverse Rebecca Sugar estuvo aportando y creó la premisa para ese juego Entonces ese juego sí se volvió canónico Pero los cómics no son canónicos tal cual Creo que son canónicos siempre y cuando no contradigan nada que ha establecido la serie Así lo maneja el Crewniverse Pero entonces ahí podríamos darnos una pequeña idea más o menos Pero no le haría mucho caso a esos cómics Porque no sabemos cuáles son las intenciones que tiene Rebecca Ni el Crewniverse en realidad con esos personajes Mejor no tomarlos en cuenta, ¿no? Sí, sí, yo no los tomaría mucho en cuenta Nada más como para curiosidad, ¿no? Sí, así como en la de mientras, en la que sale la película Ajá, pero lo que sí es que aquí no sabemos si nos vayan a decir algo del Cluster, ¿no? Porque el Cluster creo que de pronto así queda como... No sabemos nada Sí, para la película no lo sé Yo creo que son... Yo creo que Steven Universe ha dejado muchas cosas sin resolver Para que los puedan tratar en la siguiente fase de la historia que van a entrar actualmente Entonces esas cositas no creo que el Cluster sea algo que vayan a tratar en esa película No lo creo, pero quién sabe Ahora, en otro artículo salió otra sinopsis, entre comillas Y esta dice Aunque las diamantes y las gemas de Homeworld ya no representan una amenaza para la Tierra Debido a la reconciliación de Steven con ellas Las Crystal Gems se encuentran con un nuevo enemigo que las obliga a regresar a la acción Ok, bueno, pues otra vez hablan del nuevo enemigo, ¿no? Que es esta gema que es como... Se ríen o algo así Pero lo interesante de esta sinopsis es que especifica que Homeworld ya no es un problema O sea, es como ya change your mind, pum, se acabó todo ese asunto Ya no hay ningún problema, por lo tanto, es probable que Homeworld cambie, ¿no? Y no sé si vayamos a verlo en la película Pero o sea, si ya Diamante Blanco agarró la onda y ya no es tan estricta Supongo que ya no va a haber dictadura Yo imagino que el villano de esta película, de esta gema con el corazón invertido Probablemente sea una de las gemas, una de las pocas gemas tal vez Que tenía como alguna especie de posición muy importante en Homeworld Y está en contra de esos cambios porque pues obviamente Está poniendo como un terreno bastante parejo a todos Y aunque muchas de las gemas de Homeworld estén de acuerdo con el hecho de que ya no haya dictadura Yo imagino que va a haber unas pequeñas que van a estar como en contra Resisten Ajá, exacto Entonces me imagino que la película va a tratar un poco sobre eso Sobre el cambio que va a tener Homeworld Y afrontar todos esos cambios de que ya no va a haber una dictadura Pues de las Diamantes y cómo van a tener ese nuevo estilo de vida Me imagino que por ahí va a ir más o menos la película Sí, puede ser, o sea, tiene lógica que eso sea Pero por la silueta que vemos de esta gema y su vocecita que me escuchemos No me suena que sea como que muy así como de que... De alta clase Ajá, y que la veo como una niña la verdad Eso sí, pero pues sí, quién sabe Homeworld es raro Por ejemplo las aguamarinas también eran como muy infantiles Y son bien mala onda Y era como un estatus relativamente alto Ajá, sí, quién sabe Ajá Y Diamante Rosa era una payasa Era una payasa y era una diamante Sí, quién sabe, quién sabe, es raro Homeworld Y bueno, independientemente de lo que pasa en la película Yo me imagino que sí se va a quedar este nuevo estatus de Homeworld O sea, no va a regresar a la dictadura Si no change your mind, pues se va todo a la basura Ajá Por lo tanto, ya en la siguiente fase de Steven Universe Probablemente veamos un poco mejor Cómo se desarrolla esta nueva forma de vida de las gemas Pero yo me pregunto qué tantos cambios traerán, ¿no? Van a liberar a los humanos del zoológico Vamos a volver a ver a Jace La fusión de Tobía de Galón Que es como... Ay, ojalá, ojalá la veamos de nuevo Necesito que esté bien Sí, no, sabemos que está bien Bueno, ya nos lo dijeron Pero sería bastante genial verlas Y ver cómo ahora pueden vivir ya estando juntas Y sin ningún problema Sí, por fin, no me acuerdo Entonces está bastante padre, sí Ojalá lo veamos Pero probablemente lo veamos en la siguiente Después de la película Lo que siga después de sí Además, también se confirmó que la película Es un musical Que no es de sorprenderse La verdad es Steven Universe Pero lo interesante con la noticia De que es un musical Es que también nos confirmaron actores de voz Que van a estar cantando las nuevas canciones Y estos son los siguientes Está confirmado el actor de voz de Steven Obviamente De Garnet Perla Matista No es de sorprenderse, ¿no? Está confirmada la voz de Perido también De Lápiz Aquí empieza la hype, ¿no? Bismuto De Rubí Y de Zafiro Se van a desfusionar Van a cantar De las tres diamantes también Diamante Blanco va a cantar ¿A otra vez? Ah, no, no ha cantado Diamante Blanco Diamante Blanco va a cantar Diamante Blanco va a cantar Connie, Greg, Sadie, Lars Y Nanna Frank Ok Pues también que cante ya todo el mundo Sí, que todo el mundo cante Con algo ya No, realmente no está confirmado No Sí, está bastante interesante Sobre todo analizando un poco de los nombres Nos damos una idea de Qué personajes van a poder aparecer Obviamente Y también como Qué importancia pudieran llegar a tener Porque pues El hecho de que aparezcan en una canción Pues no No cualquier personaje Tiene ese privilegio En el Steven Universe Sí, la verdad Y el hecho de que salga Nanna Fue a Lars, Sadie Me da a entender que vamos Greg Me va a entender que vamos a ver Un poco de Ciudad Playa Cómo está el estatus ahora Que o sea Creo que no ha cambiado mucho en realidad O sea No tiene por qué cambiar tanto Pero pues parece que vamos a ver, ¿no? Pero también tenemos un montón de gemas Que van a cantar Que lo interesante de esto Es que están confirmados Los actores de voz Pero no los personajes en sí Porque sabemos que por ejemplo La voz de Rubí Hace la voz de todas las Rubíes La voz de Zafiro Hace la voz de todas las Zafiro Entonces puede que veamos Un montón de gemas Puede que veamos otras perlas Otros péridos Otros lápiz lazuli No necesariamente significa Que se vaya a desfusionar Garnet Que vaya a cantar Rubí y Zafiro Sino Hay muchísimas más Rubí y Zafiro En el mundo Como para que ellas puedan cantar también Eso nos da a entender Bueno, y además Agregando esto Que las tres diamantes van a cantar O sea, las tres Se supone que Me imagino que También vamos a ver Una parte de Homeworld Para ver cómo ha cambiado La sociedad ahora Y pues puede que haya una canción Por ahí En medio Entonces de repente Además de las diamantes En la canción Va a estar acompañando Otros tipos de gemas Como Rubí, Zafiro, Zamatistas Ajá, sí Todas las gemas Que mencionamos aquí Que quién sabe Igual y o sea Al decir las tres diamantes Como que Puede dar a entender Que van a cantar juntas Pero mejor tienen Su canción separada Claro, no realmente Exacto, sí Sí, exacto Quién sabe Pero todo parece perfilar Y tiene sentido Que veamos Cómo ha cambiado Ciudad Playa Y Homeworld Porque los dos han cambiado A partir de los eventos De Change Your Mind O sea, uno porque Pues Ciudad Playa Recibió a Lars Y a las Off Colors Entonces tiene como Todos estos cambios Y por otro lado Ah, bueno Y todas las gemas Que les corrompieron Todas las gemas Exactamente O sea, cómo se van a Van a estar ahí viviendo Claro, claro Ya es como un pueblo Mitad gema Mitad humano O sea, ahora sí Y por otro lado Pues Homeworld Pues ya ha cambiado Con toda esta onda De que derrocaron A las diamantes Y su dictadura Entonces sí Tiene mucho sentido Que eso sea lo siguiente Que vamos en la película Y luego hay dos cosas Interesantes Que nos dicen Estos artículos La primera dice Que esta película Introducirá Una importante Y nueva fase En la vida de Steven ¿Qué onda, eh? Ok Va a haber cambios Y en la otra Me parece que Le hicieron una entrevista A Rebecca Sugar Y ella dijo esto El Queen Universe Tiene muchas ideas Para el futuro de la serie Pero el show Tendrá que cambiar Y evolucionar Para reflejar Las experiencias Que Steven tuvo Recientemente Y ya después La El artículo Agrega Tal vez la película Va a ser El primer vistazo Que tengamos De esta nueva fase Para las gemas Entonces es como O sea Ya nos habían confirmado Pero ahorita Nos lo vuelven a confirmar Que Steven Universe No acaba aquí Ahorita va a continuar En la película Pero la película No va a ser lo último Que vamos a ver O sea Después va a haber Más de Steven Universe Nada más que no sabemos Si va a ser Sexta temporada O si va a ser Otra serie ya Tipo como Dragon Ball Y Dragon Ball Z Claro Como una serie Secuela Como Ben 10 Y Ben 10 Alien Force Y Ultimate Alien No me acuerdo Como se llamaba Pero exactamente O sea Al igual como Con Gumball Más o menos El caso de Gumball Ahorita puede ser Que la serie De Steven Universe Como tal Ya terminó Efectivamente Pero la historia De Steven Todavía no ha terminado Y ahora va a continuar En formato de película Y ese tampoco es el final Después va a continuar En otro formato Que todavía no sabemos Pero lo más probable Es que sea otra serie O sea Yo estoy pensando Que va a ser otra serie Como para ayudar A dar esta idea Que es una nueva etapa En la vida de Steven Y es como un nuevo show Básicamente Porque ya no es Lo mismo de antes Por lo tanto Puedo ver que ahora Se llame Steven Universe No sé Pum Subtítulo Genérico De secuela O sea Probablemente va a ser Una nueva serie La que veamos Después de Steven Pero pues Quién sabe Por ahí Yo siento que por allá Va más o menos Y por eso han hecho Como este Antes y después Que fue Change Your Mind Y la película Ajá O sea La película es como el puente Entre el antes y el después Claro La película sirve como puente Ajá Porque es lo que Yo creo que va a sentar Las bases Para esta nueva fase de Steven Sí También otra cosa Que me gustaría aclarar Y que creo que Nos están dando también Una pequeña pista de aquí Es que No creo que sea como Una serie spin-off Como que se vayan a enfocar En otro personaje O que de repente Ahora la serie va a tratar De Homeboy y las diamantes O de Lars Y no sé No creo que vaya por ahí Yo creo que Steven va a seguir Siendo el protagonista Y creo que Steven va a seguir siendo El show va a seguir siendo Desde el punto de vista De Steven Porque aquí nos dijeron Que nos van a dejar Ver una nueva fase En la vida de Steven O sea Básicamente Nos están confirmando Que todavía seguimos Siguiendo a Steven En esa historia Entonces Pues va a ser como Steven Universe 2.0 Supongo O algo por el estilo Sí Que de hecho O sea Lo que dijo Rebeca Dice que el show Va a tener que cambiar Me dio a entender Que va a seguir siendo Steven Universe El mismo show Pero en realidad Va a ser otro show Porque ya vamos a ver Otra parte ¿No? Yo por eso estoy apoyando La idea de que va a ser Un nuevo Una nueva serie Aunque no le cambien el nombre O sea Aunque le digan Sexta temporada Va a ser un show Diferente la verdad Claro, claro Pero bueno Freddy, ahí están Todas las noticias Y todo lo que sabemos Hasta el momento Sobre el futuro De Steven Universe Sobre la película Sobre qué podría pasar En la película Y qué es lo que Podríamos esperar En esa nueva fase De Steven Así que No, no es el final De Steven Universe Definitivamente Todavía tiene para largo Lo cual me alegra Porque pues es una historia Bastante padre La verdad Sí Tiene un mundo Muy complejo Muy construido Y obviamente Quien no quisiera Seguir escuchando Las historias de Rebecca Sugar El mensaje Sus canciones Entonces está súper padre Y ya nada más Para aclarar La película Es para televisión No va a salir en el cine Lo cual me parece una lástima Pero pues Pues bueno Sí ¿Por qué Teen Titans Go Tiene película para el cine Y no Steven Universe? Pero bueno chicos Ahí ustedes Déjenos en los comentarios Todas sus teorías Todas sus expectativas Para esta película Y para esta nueva fase De Steven Y si les gustó este video Recuerden darle like No olviden suscribirse Dale click en la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!